Con tu embalse y cruz del eje riegas toda la región Pejerre y carpas y bagres buscar allí el pejador Pejerre y carpas y bagres buscar allí el pejador Todo aquel que te visita sin prueba jamás se olvida Tus sabrosas aceitunas y el rico aceite de oliva Tus sabrosas aceitunas y el rico aceite de oliva Inigualables paisajes son los que adornan tu sierra Allá en la cuenca del sol, bella ciudad cordobesa Allá en la cuenca del sol, cruz del eje, bella ciudad cordobesa Pago del doctor Ilía, presidente de Almapura De Jairo Mario González y Cacho Buenaventura De Jairo Mario González y Cacho Buenaventura Nuestra señora del Carmen, patrona de los inviernos Al festival del olivo, bendice cada febrero Al festival del olivo, bendice cada febrero Inigualables paisajes son los que adornan tu sierra Allá en la cuenca del sol, bella ciudad cordobesa Allá en la cuenca del sol, cruz del eje, bella ciudad cordobesa Allá en la cuenca del sol, bella ciudad cordobesa Allá en la cuenca del sol, bella ciudad cordobesa Gracias.